El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares dedicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por cenas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares dedicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por cenas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará.